Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar un bonito collar para nuestra mascota. El día de hoy pues para mi gata que la tengo aquí, tejí un total de 40 cadenas para iniciar, ¿ok? Ahorita les digo el número de gancho y todo lo que vamos a necesitar. Y bueno, lo primero que hay que hacer es una cadena y se la vamos a probar a nuestro gato. Ando con una sola mano, así que, pues aquí como mil disculpas. Déjate, déjate, ¡no! ¡Ay amiga, sí le quedó! Entonces miren, tejí 40 cadenas, ¿ok? Vamos rápidamente a iniciar el paso a paso. ¿Quieres tu collar? Y bueno, pues ahora sí amigas y amigos, listas y listos para comenzar. Bueno, con el gancho de 3.5 milímetros voy a tejer este lindo collar para mi gato, que queda precioso, es una belleza. Bueno amigas, fíjense muy bien, el número de cadenitas para mi gato fueron 40 cadenas exactas. Estas cadenitas debe abarcar el cuello del gato más el botón que se le va a poner para unir. Si no tienen botón, entonces deben dejar una hebra larga para anudar, ¿ok? Muy bien, aquí les voy a dejar el número de medidas en centímetro para que lo puedan medir y puedan también ustedes medírselo, ¿verdad?, directamente a su perro o a su gato. Pero si ustedes los tejen para vender, pues no saben, ¿verdad?, no sabemos. Y les voy a dejar el número de centímetros de las tallas para que ustedes tengan más o menos una referencia, ¿ok? Bueno, entonces esto se va a tejer muy fácil, yo realicé este las 40 cadenas, más 2 para poder iniciar. Entonces, sostenemos el último punto, subimos 2 cadenitas más, damos lazada para tejer en punto alto en el espacio donde colocamos nuestro dedo. Vamos a iniciar con un punto alto, ¿ok? Esta primera vuelta es muy fácil, se teje en puros puntos altos, un punto en cada espacio. Y listo, aquí ya finalicé, ya estoy en el último espacio, con el último punto, ya tengo toda la hilera lista. Bueno, subimos una cadena aquí, ya finalicé, ¿ok? Vamos a ir cambiando de color, vuelta tras vuelta. Entonces, vuelta número 1 ya quedó lista, cambiamos de color. Voy a tomar ahora el color moradito, este lilita que queda precioso, y vamos a iniciar de este lado, ¿ok? Para que todo nuestro tejido quede para enfrente. Vamos a iniciar aquí en el primer espacio, pasamos el color, vamos a subir las 2 cadenas que representan el primer punto alto, y ahora fíjense muy bien, vamos a tejer 2 puntos separados y un aumento. Entonces, aquí ya tenemos 2 puntos separados, espacio que siga, 2 puntos juntos, ahora 2 puntos separados, y 2 puntos juntos. Está muy fácil, ¿verdad? Fácil y rápido, amigas y amigos, ¡uy! Se me atascó la hebra. Entonces, este paso lo vamos a continuar hasta llegar al último espacio. Ahí va nuevamente, miren. 2 puntos separados, este es 1, espacio que sigue, otro, 2 separaditos, ok, miren. Ahora, aumento. Ok, bien, y listo, hilera finalizada, muy bien. Estoy en el... Es que miren, está todo enredado, amigas, ¡híjole no! Bueno, estamos en el último espacio, ya con el último punto que alcanzó. Muy bien, pues aquí nos detenemos. Así está donde nos alcance la vuelta y ya está tomando forma, ya se está viendo precioso. Subimos una cadenita y podemos cortar. Cortamos un poquitín largo, ya saben, para ocultar las hebras. Muy bien, ¿verdad? Muy requete bien. Bueno, continuamos, cambiamos de color, después cambiamos de color, preparamos nuestro bucle y vamos a iniciar de este lado, entrando en el primer espacio. Pasamos el color. Muy bien. Vamos a subir una cadenita, esa cadenita no cuenta, entramos en el mismo espacio con un punto bajo. Así. Muy bien. Vamos a trabajar con lazada y nos vamos a brincar dos espacios. 1 y 2. Aquí vamos a entrar y vamos a hacer el punto alargado así, miren, lo más que se pueda, vamos a estirar. Y vamos a salir por dos y por dos, ¿ok? Van a ser puntos altos estirados. Entonces, preparamos lazada. Y estiramos, 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 salimos por dos y por dos, ¿ok? Vamos a tejer así un total de ocho. Entonces, aquí llevamos dos, estiramos, punto número tres, lazada, estiramos, cuatro, estiramos, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, ya tengo el abanico de ocho puntos, ahora nos vamos a brincar dos espacios. Sí, hay que prestar atención para que no se nos vaya ninguno. Entonces, uno y dos. Vamos a entrar con un punto deslizado. Nuevamente preparamos lazada y nos brincamos dos espacios. Tejemos uno y dos en tramos y vamos a tejer punto estirando o haciéndolo alargado por dos y por dos. Sí, entonces así, amigas y amigos, miren, para que queden bien esponjaditos estos abanicos. Los primeros dos puntos como que no quieren estirar, pero ya después, miren, se ajusta muy bien. Pero hay que tratar de estirar, ¿ok? Para que quede precioso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y punto número ocho. Muy bien, ya quedó listo, miren, y nos vamos a brincar dos espacios. Uno y dos. Punto deslizado. Uno, dos, abanico. Entonces así, amigas y amigos, vamos a continuar con este paso hasta finalizar. Listo, miren, así es como luce ya mi collar, ya está a punto de finalizar. Se está viendo precioso, ¿verdad? Muy bien, aquí me sobraron algunos puntos y es donde va nuestro botón. Entonces vamos a cerrar con puros puntos bajos ya los últimos espacios, miren, así. ¿Ok? Así, porque aquí es donde va el botoncito y aquí lo podemos abrochar así. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a subir una cadena y podemos estirar un poquito largo, porque con este trocito podemos unir el botón, que es así. Entonces esta no la oculten, la dejan así para unir el botón y esto ya quedó listo, miren. Vamos a hacerle ahora un pequeño moñito y su cascabel, ¿ok? Pasamos al siguiente paso que es ocultar hebras. Ya saben, iniciamos la siguiente pieza, mismo número de gancho y vamos a iniciar con arito mágico. Lo pueden realizar así como yo o cualquiera que ustedes sepan realizar, ¿ok? En el primer comentario les voy a dejar el video para las diferentes formas de trabajar sin arito mágico, ¿ok? Para que lo puedan aprender las que no sepan realizar arito. Entonces, bueno, subí una cadenita, es la cadenita que no cuenta, y vamos a entrar con seis puntos bajos. Vamos a iniciar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Vamos a cerrar el arito y este va a ser el cascabel, ¿ok? Va a quedar bien precioso, amigas y amigos. Cerramos. Ahora vamos a subir una cadena y vamos a tejer dos puntos juntos en cada espacio, un total de doce. Ya estamos iniciando vuelta dos, vamos a tejer dos puntos juntos, ¿ok? Y aquí ya llevo cuatro, seis, aquí ya llevo ocho, espacio que sigue, dos puntos juntos, llevo diez, once y doce. Muy bien, ya tengo los doce puntos. Cerramos aquí con un punto bajo, así, en el punto que nos quedó solito. Muy bien, vamos a colocar ahí una marquita para que sea nuestra guía del inicio y el final de las vueltas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a partir de aquí vamos a tejer un punto bajo en cada espacio. Ya no vamos a volver a tejer ningún aumento, ¿ok? Vamos a continuar tejiendo de caracol, caracol, caracol. Hasta llegar a la vuelta número cinco, ¿ok? Entonces tejemos la vuelta. Y listo, miren, aquí ya finalicé todas las vueltas. Tejí hasta la número seis. Les había dicho que hasta la cinco, pero tejí seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Muy bien. En este momento podemos colocar adentro un pequeño cascabel. Si su gato está acostumbrado a traer cascabel, ¿ok? Lo pueden colocar. Si a su gato no les gusta, pues entonces no coloquen cascabel. Le vamos a colocar un poquito de relleno, ¿ok? También si ustedes no quieren, si quieren omitir esta pieza, porque ustedes le quieren colocar directamente el cascabel, lo pueden hacer también. ¿Ok? Es a su gusto. Pero como en especial a mi gato no le gustan los cascabeles, porque como que no está acostumbrado y luego siente que hay alguien persiguiéndolo, le voy a colocar relleno. ¿Ok? Entonces tenemos esas opciones dependiendo, pues, el gusto de nuestro gato. Entonces voy a finalizar este paso. Muy bien, aquí ya finalicé de colocar el relleno. Vamos a continuar la siguiente vuelta con disminuciones. Entonces vamos a entrar por aquí. Ups, así, estamos muy bien, vamos muy bien. Salimos por esos dos puntos, dejamos dos. Esa es nuestra primera disminución. Ahora, siguiente espacio, un punto solito completo. Siguientes dos espacios, una disminución. Vuelta 7, ¿verdad? Sí, fue la vuelta 7, que es esta. Entonces, una disminución y un punto. Para unir la pieza, ¿ok? Con este trocito. Y vamos a irnos por las espiguitas, espiguitas. Y listo. Una vez que finalicen, simplemente estiramos y ya quedó listo nuestro cascabel. Y miren, con la hebra que quedó aquí de nuestro cascabel, vamos a realizar una cadena. Entonces, miren, vamos a entrar por aquí. En cualquiera de los espacios que se deje, que se deje. Y le vamos a hacer su cadenita que quede, pues, unos cuatro o tres puntos, ¿ok? Uno, dos, tres y cuatro. Así. Nada más para que ande ahí colgando. Y listo. ¿Ok? Nuestro cascabel ya quedó listo. Ahora sí, pasamos a la siguiente pieza. Iniciamos la siguiente pieza. Voy a continuar tejiendo con el mismo número de gancho. Y, bueno, cambiamos de color, ¿ok? Recuerden, tejan de los colores favoritos de su gato, ¿ok? Bueno, no se crean, era broma, broma. Vamos a iniciar con un nudo de inicio. Y vamos a levantar cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora vamos a estar trabajando en puntos de dos lazadas. ¿Ok? Vamos a entrar en el primer espacio. Y vamos a tratar de estirar, miren, así. Lo más que se pueda, ¿ok? Y vamos a salir por dos, por dos y por dos. Nuevamente, dos lazadas, mismo espacio. Estiramos un poquitín. Salimos por dos, por dos y por dos, ¿ok? Voy a tejer de esta manera un total de seis puntos. Aquí llevo apenas dos. Este es el punto número tres. Estirando. Punto número cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Una vez finalizados los seis puntos, vamos a tejer cuatro cadenas. Y vamos a cerrar en el mismo espacio, punto deslizado. Muy bien. Vamos a volver a subir cuatro cadenas. Y vamos a volver a trabajar con dos lazadas. Igualito como tejimos este lado, el otro lado de nuestro moño. ¿Ok? Bueno, voy a finalizar los seis puntos. Una vez finalizados, subimos las últimas cuatro cadenas. Y cerramos en el mismo espacio con un punto deslizado. Muy bien. Vamos a subir una cadenita y vamos a estirar bastante largo. Para formar nuestro moño. ¿Ok? Muy bien. Podemos cortar así. Y vamos a ocultar así, miren, de manera circular un poquitín. Para poder cortar. Porque si no, se nos puede destejer nuestro moño. Así. Luego ya cortamos. Acomodamos los puntos de nuestro moñito que quede muy precioso. Y vamos a dar vueltas y vueltas por el centro. Así. Y listo. Miren, deben dejar un trocito de hebra para poder unir la pieza. Entonces, como quedó así, vamos a hacer esto. Para que la hebra quede muy bien. Y listo, amigas y amigos. Pues aquí ya tenemos todas las piezas reunidas. Y le voy a colocar este botón de presión. Es de estos, miren. Así. ¿Ok? Pueden usar de estos o de los botones normales. Si usan botón normal, pueden dejar aquí el ojal, brincándose un espacio. Colocando una cadena, nos brincamos un espacio y tejen el último punto. ¿Ok? Y así el gato, pues no se lo quita. ¿Verdad? Sí lo aguanta, entonces. Bueno, vamos a ver. Estos botones se ponen así, miren. Esta pancita va así. La vamos a colocar más o menos por aquí. Y como aquí quedó esta hebra, voy a entrar así entre los puntos. Ahí está. Y lo voy a tratar de acomodar, que vaya muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y debe de llevar nada más una puntadita así. Que vaya bien apretadita. Para que no se vaya a descoser. ¿Verdad? Así. Listo, pues aquí su moño ya quedó listo. Quedó muy bonito. Híjale, qué preciosidad. Y luego. El cascabel ya quería salir volando. También le vamos a colocar aquí su pequeño cascabel. ¿Ok? Así. Está quedando bien chulísimo. Miren, amigas y amigos, así. ¿Ok? Y vamos a darle unas cuantas puntaditas que vaya muy bien. Para que no se le vaya a caer. Nuestro collar para mascota. Ya quedó listo. Quedó precioso. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos a probárselo a mi bella gorda. Ay, no, está bien bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a probar. Miren, amigas y amigos, pues aquí estamos ya con esta flojonaza y su collar nuevo, ¿eh? Se mira preciosa, ¿verdad? Nada más que no se deja. Enséñanos tu collar. Tu collar nuevo. Está divino, amigas, pero no se deja, miren. Es muy traviesa. Ya se lo quiere quitar. No te lo quites. ¿No te gustó? Está muy bonito. Ay, qué bonito el collar. Así es como luce, amigas. Espero se diviertan mucho ustedes con su mascota. Tejiéndole, pues, estos lindos collares que quedan preciosos, ¿verdad? Son una belleza. Bueno, nos vemos, ¿ok? Que tengan un excelente día. Enséñanos tu collar. Enséñanos tu collar. Bueno, nos vemos. Bye. Enséñanos tu collar. No se deja, amigas. Es una flojonaza. Ahí está, ahí está. ¡Ja, ja!